7 de la mañana con 57 minutos. Y es lunes de Economía, está con nosotros el doctor Jesús Pedro Urquijo Andrade. Vamos a estar platicando sobre el tema de las Afores, que toma bastante relevancia durante estos días. Doctor, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Cristina? También buenos días. Efectivamente, lo hemos estado platicando las últimas semanas, y es que a medida que sale más información, surgen temas relevantes, como el que vamos a tratar hoy. ¿Qué pasa? ¿Cómo reclaman la pensión y la Afores? Son dos temas seguidos. Y es que hay realmente información preocupante. En días recientes, la CONSAR, el organismo responsable de vigilar todo el sistema de pensiones, reveló que sólo 2% de las Afores tienen beneficiarios registrados. Es decir, le voy a hacer una pregunta al auditorio y ponga mucha atención. ¿Usted tiene un familiar, ya sea un padre, un hermano, un hijo, o usted incluso a un abuelo que haya trabajado de manera formal y no reclamaron la pensión o la Afore? Son millones de casos que han estado saliendo, millones de casos, donde no reclamamos ni la pensión ni la cuenta de la Afore. Por ahí se han dicho, son más de 40 mil millones de pesos sin reclamar. Es una cifra realmente preocupante. Se habla de más de 10 millones de cuentas que no están reclamadas. Y es dinero que le pertenece ya sea al trabajador que nunca lo ha reclamado o a los beneficiarios de ese trabajador que ya falleció. Comentábamos, de las 73 millones de cuentas de Afore que hay registradas actualmente, sólo 1.6 millones tiene registrado a un beneficiario. Y eso es muy importante, ya sea nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, incluso hasta un familiar o un amigo. Al momento que nosotros nos registramos como trabajadores, registramos a un beneficiario. Sólo 1.6 millones de las 72 cuentas tienen a un beneficiario. Y eso es muy importante porque todas esas cuentas tienen un beneficiario legal o un beneficiario registrado. En caso de no tenerlo registrado, el trámite para solicitar estos fondos es realmente complejo. Y no sólo lo complejo, sino lo tardado. Esos trámites pueden ir hasta años, se pueden ir hasta años para reclamar estos fondos. Ahora, respecto a la pregunta que hacía, es muy importante comprender que la pensión, es decir, la pensión que da el Instituto Mexicano del Seguro Social a los jubilados, esta no se pierde, esta se puede transferir, se puede reclamar por dos tipos de beneficiarios. El primero son los beneficiarios legales. ¿Qué es un beneficiario legal? Es, primero que nada, esposo, esposa, en caso de fallecimiento. Si el trabajador fallece, la pensión la pueden reclamar, primero que nada, el beneficiario legal, que sería esposo, esposa. Número dos, si no se tuviera relación legal, el concubino, concubina o cónyuge. Pero también la pueden solicitar hijos menores de edad o hijos menores de 25 años que sigan estudiando de manera legal. Pero también la pueden solicitar hijos mayores de edad, siempre y cuando padezcan una discapacidad. Y también tenemos a los beneficiarios designados. ¿Qué son los beneficiarios designados? Cuando uno formalmente, al momento del trámite de la pensión, solicita que se le entregue el dinero, ya sea a un familiar, incluso a un amigo o a un conocido. Uno decide al momento de hacer ese registro. Uno decide al momento de hacer el registro. Y en las Afores, lo preocupante es que solo 2% del total de las cuentas lo tiene registrado. Y haciendo memoria, yo recuerdo cuando tuve mi primer trabajo ya a los 18 años, no registré beneficiario porque era un adolescente, 18 años, no registré a nadie. Y ahora, haciendo cuentas con esos datos, tengo que acudir a mi oficina de la Afore a registrarlo. Ahora, un dato muy importante. ¿Cómo saber si yo soy beneficiario de una Afore? Muy importante es tener los datos de la persona de la que yo sospecho, ya sea mi papá, mi hermano, mi esposa, mi concubino. Tener datos, el número de seguro social y el CURP. Esos datos se pueden sacar en internet. Y en la página de Afore web, yo puedo ingresar esos datos y saber si soy beneficiario. Porque aquí pasa algo y hay mucha confusión con lo que está pasando con las reformas. Entonces, pensamos de que, ah, mi papá falleció hace 7 años y no reclamé los fondos, o hace 17 años ya se perdieron. Muy importante, por favor, ponga atención, decirlo. Los fondos nunca van a vencer, nunca, nunca de los nunca. ¿Pueden recuperar o solicitar ese dinero? Exactamente. Si yo sé que mi papá trabajó de manera formal y falleció hace 15 años, yo puedo a través de esta página de Afore web consultar si soy beneficiario, o si no soy beneficiario designado, soy beneficiario legal, puedo hacer el trámite, hayan pasado 10, 15, 20 años, estos fondos no se pierden. Y lo comentábamos, hay más de 40 mil millones de pesos inactivos que nadie ha reclamado. Si usted sabe que su pariente, papá, mamá, esposo, esposa, incluso abuelos, hermanos, trabajaron de manera formal y no se reclamaron los fondos, los fondos siguen estando ahí, no se vencen nunca, solo basta con que los tramitemos. Podemos checar el estatus de nuestro Afore. Muy importante, Cristina. Ahora, ahorita tenemos que saber, por ejemplo, en mi caso yo me di cuenta que no tengo beneficiario registrado. Aquí tendría que ver primero, para saber en qué Afore estoy, es muy fácil, con mi CURP y con mi número de seguro social, yo entro a esta página de Afore web y ahí puedo consultar en qué Afore estoy. Ahora, lo que comentas, Cristina, se llama expediente. Estos expedientes se tienen que actualizar, yo tengo que tener mi expediente actualizado, puedo acudir a mi Afore y ver mi expediente, ok, no tiene registrado beneficiario, aquí está, no tiene registrado mi domicilio actual y tenerlo actualizado, Cristina, porque en caso de fallecimiento, si no tengo actualizado mi expediente, el trámite de la entrega de fondos puede tardarse hasta años y si no lo tenemos, y si sí lo tenemos actualizado, es un trámite que tarda desde dos semanas hasta seis semanas. Entonces, hay que revisar muy bien todos esos detalles para tener al día los datos en las Afores. Es muy importante tener el expediente actualizado y acudir a la Afore. En este caso ya nos van a estar pidiendo también la firma electrónica y es muy importante que también pues tenga, ahorita que estamos todavía con lo de las declaraciones de personas físicas, es muy importante tener la firma electrónica porque a partir del 24 de abril en la Afore ya están pidiendo la firma electrónica para cualquier trámite, actualizar expediente, solicitud de fondos y es muy importante tener firma electrónica y expediente actualizado ante nuestra Afore. Muy bien, doctor, muy interesante. ¿Dónde lo podemos consultar para más detalles sobre este y otros temas? Claro, para cualquier duda de este tema o propuestas de temas, me pueden encontrar en mis redes sociales descifrando códigos económicos. O bien, Pedro Urquijo. Muchas gracias, doctor. Gracias por la información. Muchas gracias al doctor Jesús Pedro Urquijo. Con esos detalles muy importantes en estos momentos, vamos a hacer la pausa comercial y volvemos. Gracias.